En la presa de las blancas Mira, no, déjame subir Estoy aquí en la presa de las blancas Vine a las a las dovinas y aquí empezando el día con este bichito No 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 Fight, Tiger ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pumkin Chacruz! No 29 de Diciembre Pérez a las Blancas, Merton Olipas Pérez a las Blancas, Merton Olipas Ha 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 Yes Yes, 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 yes No 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y 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